Normalidad absoluta, no se habla, está prohibido en el vestuario hablar de clasificación ni de absolutamente nada. No queremos saber los puntos, la distancia, no queremos saber absolutamente nada. Seguimos jugando eliminatorias cada semana y no ha cambiado absolutamente nada. Creo que el domingo la clave es saber afrontar el partido con 27.030 o los espectadores que haya. El hábitat es muy diferente a lo que te encuentras cada domingo por la dimensión y salir ahí a jugar es lo que le pido a mis futbolistas. Nos juntamos dos extraordinarias estadísticas, uno por cómo está en su estadio y otro por cómo viene ahora mismo de 14 partidos. Así que bueno, vamos a ir allí con todas las de la ley y a ganar. Gracias. 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 Gracias.